Bienvenidos, estudiamos el tema desarrollo socioemocional del adolescente. Revisemos en primera instancia algunos conceptos que son importantes dentro de este tema, que es autoestima. La autoestima está relacionada con el sentirse bien de una persona consigo misma y son capaces de afrontar con seguridad los retos y las responsabilidades que se les plantea. El autoestima en un adolescente y en cualquier ser humano es aquel motor de comportamiento general que permite mantener relaciones interpersonales con la familia, académicamente estables, etc. El autoconcepto es la visión objetiva que uno tiene de sí mismo y la manera como yo pienso, como me siento conmigo misma y poder expresarlo así en base a las experiencias, un claro sentido de nuestra vida. La identidad es la conciencia que una persona tiene respecto a ella misma y que la convierte en alguien distinta de los demás. Es decir, yo tengo mi propia identidad y sé lo que busco, cuáles son mis expresiones y cómo puedo ser diferenciado yo del resto de personas. En cuanto a las relaciones interpersonales de los adolescentes, están referidas a las relaciones de amistad. Empiezan ya lo que son las relaciones románticas y sexuales que las personas adolescentes viven en esta etapa. Para los adolescentes es de vital importancia tener su primer novio, su primera novia, así como su primera relación sexual, siendo esta diferenciada entre hombres y mujeres. Se experimentan tanto los miedos y los abusos en cuanto a lo que es el tema de la sexualidad. En las relaciones interpersonales de la adolescencia existen algunos aspectos, como empieza ya lo que es el noviazgo, que es un estado transitorio en el cual dos personas mantienen una relación amorosa con el objetivo de avanzar y continuar en un crecimiento mutuo. La conducta sexual, que viene a ser lo que es el sexo biológico, que está determinado por nuestros cromosomas, las hormonas y los órganos genitales internos y externos. Y la identidad de género, que es el reconocimiento de uno mismo si es hombre o es mujer. La orientación sexual, por la inestabilidad emocional, es frecuente que en algún momento los adolescentes se sientan atraídos e inclinados por compañeros del mismo sexo. Es aquí en donde necesitan una orientación adecuada para determinar cuál es su preferencia y cuál es su inclinación sexual. En cuanto a la violación en el noviazgo, esta es frecuentemente en los adolescentes varones, porque muchas veces malinterpretan algunas situaciones o algunos factores como la forma de vestir de las mujeres, que muchas veces es provocativa. Otro de los factores para también que exista violación es el alcohol y los antecedentes sexuales con su pareja. En cuanto a los problemas socioemocionales, en cuanto a los adolescentes, se presenta lo que son el consumo de drogas, la depresión, la delincuencia. El consumo de drogas que es la ingesta de sustancias que le permiten al ser capaz al adolescente de actuar sobre ciertas conductas y de producir cambios en su comportamiento. En los efectos inmediatos que produce el consumo de drogas está la euforia y la sensación de un aumento de energía, la disminución del apetito, el estado de alerta y la falsa sensación de agudeza mental. En cuanto a los efectos a largo plazo que puede causar la ingesta de drogas, está la adicción a las drogas, a cualquiera de ellas, la alteración cardiovascular y alteraciones neurológicas, las alteraciones en el estado de ánimo se vuelven muy agresivos, muy irritables, la impotencia, las alteraciones menstruales, la infertilidad, la paranoia, la psicosis y las alucinaciones por parte de los adolescentes cuando se consume ese tipo de medicamentos. La depresión en los adolescentes también es un aspecto importante a tratar. Algunos criterios y conductas propias de la depresión en la vida infantil y adolescente es la tristeza de estas personas, la infelicidad, el llanto fácil, la irritabilidad, las expresiones disfóricas, es decir, no tienen ningún tipo de emociones y las ideas autodespreciatorias hacia ellos mismos. En cuanto a los rasgos propios, existe un cambio en el desempeño escolar por el mismo hecho de la tristeza, del llanto, de la irritabilidad de ellos. La actitud en el colegio empieza a hacer mal, las quejas somáticas, es decir, el dolor en el cuerpo que empiezan a tener son menos sociables. En cuanto a la orientación y el estudio, a la orientación vocacional de los adolescentes, es importante este tema porque se busca ofrecer una información sobre la personalidad de cada uno de ellos, en donde ellos conozcan cuáles son sus aptitudes, sus habilidades, los intereses, para que cuando sean jóvenes asuman de manera consciente y formada la responsabilidad de elegir una carrera y puedan con esta profesión tener un mayor gusto y un mejor desempeño profesional con todos los elementos que posteriormente se les apoya. Una ocupación no deseada se produce en frustraciones, en estrés, en pérdida de tiempo y una gran cantidad de conflictos de personalidad, ya que elegir una profesión es elegir también un estilo de vida y una manera de expresar nuestra personalidad. Por ello es importante el tema de la orientación vocacional que sea adecuada dentro de los colegios y para todos los adolescentes, de modo que puedan elegir una carrera que posteriormente les ayude a desarrollarse como personas y no tengan ese tipo de frustraciones en cada uno de los empleos. Agradezco su atención.